Luis Jauregui Vaca, funcionario del IDS del municipio de Villa del Rosario, nos informa de cómo los habitantes pueden presentar sus quejas a los inspectores del IDS para ellos proceder a hacer las visitas de vigilancia y control. La queja se atiende, se va al establecimiento o se va al domicilio donde está la queja y se hacen las exigencias sanitarias. Si no es competencia de nosotros, se traslada a la alcaldía. Si llega a haber alguna queja de algún sitio de expendio o de preparación de alimentos o bebidas, se atiende la queja, se va y se hace, se llena el formulario que tenemos de quejas sanitarias y se hace una vez una visita de inspección, vigilancia y control del establecimiento. En ese caso, cuando se encuentra de pronto alguna anomalía, ¿cuál es el procedimiento? Pues, por lo regular, cuando hay alguna falla o algún hallazgo que consigamos en un establecimiento, pues se hacen las recomendaciones y las exigencias sanitarias. Por decir, que hay unos pisos con agrietamiento o unas baldosas partidas, un mesón donde se preparan alimentos con el enchape partido o que está mal el almacenamiento de los residuos sólidos. Entonces, se hace la exigencia sanitaria y eso depende del grado de complejidad que tenga, que vea uno de la situación, se da el plazo para arreglo del sitio donde está el foco o el problema. ¿Ha habido amortización o llamadas de atención a propietarios de establecimientos donde se venden alimentos? Sí, claro, aquí se han tomado medidas sanitarias en sí. Lo único que nosotros le decimos por no perjudicar a la persona es que hay que cerrar el establecimiento mientras que se hacen los arreglos a las adecuaciones. Pero hasta ahí, si no amerita, pues no se cierra. Sí, por eso la gente llega y se toma un día y arregla, cambiaron unos baldocines, pues lo hacen en un día y entonces ese día no la borran, entonces no tienen ningún problema. Donde la persona debe tener su indumentaria, saben que es una limpieza, saben que es una desinfección, saben que es una contaminación cruzada. Entonces, por ese lado no tenemos problema y nosotros al día a día, a lo que alcanzamos, porque aquí prácticamente somos dos y la otra, la compañera, la ingeniera, que ella sí está con migración, pero entonces aquí somos dos y para nadie es un secreto que aquí hay mucho comercio y hasta donde alcanzamos a llegar vamos orientando y vamos dando la educación sanitaria en todos los establecimientos.